Bienvenidos a una nueva emisión de CNS. Noticias Buga. Es un placer estar con ustedes y llevarles toda la información de Buga y de la región a través de este informativo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Suspendidas continúan las obras que se adelantaban en el río Guadalajara a la altura del puente La Libertad. El secretario de Obras Públicas indicó que la demora se debe porque el gobierno nacional no ha girado unos recursos que deben ser entregados a la empresa contratista. Las obras de construcción de una presa y contrapresa en el río Guadalajara a su paso por el puente La Libertad en el casco urbano se encuentran suspendidas porque el gobierno nacional aún no ha desembolsado los recursos para cancelar al contratista de la obra. Sin embargo, el secretario de Obras Públicas indicó que los trabajos van adelantados. Digamos que en cuanto al riesgo del puente ya hemos podido superar eso. Ya la obra se encuentra estabilizada. Ya se ha construido la presa y la contrapresa. Ya se han realizado gestiones ante el gobierno nacional para que en el presente mes lleguen los recursos al municipio. En este momento estamos adelantando las gestiones desde hace ya algún tiempo, aproximadamente cuatro meses, con Bogotá para que nos lleguen los recursos y poder continuar con estas obras. Estamos esperando en este momento una aprobación del viceministerio de Aguas para poder ya continuar con las mismas. El funcionario manifestó que adicional a lo que se tenía programado en la construcción de la presa y la contrapresa, se realizarán obras para brindar una mayor protección a los muros. Con el fin de buscar una mayor estabilidad y mayor durabilidad de las obras, se han diseñado unas camisas para las coronas de los muros. Esto con el fin de que en el momento en que haya una creciente y vengan rocas de gran tamaño, pues no vayan a golpear el muro, lo vayan a fracturar, sino que el impacto se ha asumido por una pieza metálica. En el lugar se encuentran algunos trabajadores realizando obras menores, mientras se normaliza la situación. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Tres de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona rural serán sometidas a mantenimientos por parte de la Secretaría de Obras Públicas. El titular de la cartera indicó que los trabajos iniciarán en los próximos días. El mantenimiento de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona rural media y plana de UGA tienen un costo superior a los 300 millones de pesos. Los trabajos que iniciarán en los próximos días buscan optimizar el funcionamiento de las mismas. Hace bastante tiempo no se les hace el mantenimiento debido, hay que sacar los lodos, hay que hacer una cantidad de manejos que deben tener estas plantas. En algunos casos también cambiar algunos elementos que por el tiempo del uso se van deteriorando. También adicionar algunas estructuras que no existían en su momento y que de pronto ahora se requieren. Los trabajos serán desarrollados por la Secretaría de Obras Públicas en las plantas de tratamiento de aguas residuales de las veredas La Magdalena y La María y una de las ubicadas en la zona rural plana del norte del municipio. Entonces te hablaba que vamos a hacerlo en La Magdalena, otra que la vamos a hacer en La María, es una planta que es bastante reciente pero tuvo un problema y fue un taponamiento. Falta pues una estructura que evite algún paso de elementos grandes, a veces los niños arrojan juguetes, pelotas y ese tipo de elementos pues obstruyen las tuberías y hacen que no funcione el sistema como debe. La Secretaría de Obras Públicas realizará un levantamiento en planos de cada una de las plantas de tratamiento de aguas residuales y creará un manual de funcionamiento que será entregado a la comunidad. Esperamos poder, finalizando este año, poder entregar también para las plantas que vamos a hacer la intervención un manual de funcionamiento y que cualquier miembro de la comunidad pueda conocer cómo debe funcionar la planta, que digamos que esa fue una de las falencias que encontramos nosotros. El objetivo del actual gobierno es poder llevar a cabo el mantenimiento de las cinco plantas que tienen las comunidades rurales de Buga. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. El alcalde John Harold Suárez Vargas convocó a los 16 concejales a sesiones extras para debatir tres proyectos de acuerdo. El concejal José Wilson Arias nos cuenta cuáles son esos proyectos. Se van a decir cuatro proyectos importantes que son iniciativas de la ejecución municipal, por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Turismo, que es para organizar la parte del turismo en el municipio de Guadalajara de Buga. Necesitan organizar lo que es el turismo religioso, pero que se acople a un turismo, a realmente un turismo que genere unos ingresos para el municipio y para las comunidades que manejan la parte del turismo en Buga. Asimismo, en las sesiones extraordinarias se busca crear la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial para el municipio de Guadalajara de Buga. Todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial para este municipio poderlo adoptar en el año 2013. Otro de los proyectos al que se le dará debate en este periodo de sesiones extraordinarias busca darle facultades al alcalde para que ceda un terreno para la construcción de la sede de medicina legal. Un predio que queda en las instalaciones del cementerio para poder que creen ellos ahí el instituto y se fortalezca la parte de medicina legal. En el Consejo Municipal, el alcalde también busca que se autoricen unos recursos económicos para la implementación de las pruebas a ver para los estudiantes de primaria y bachillerato. Autoriza al alcalde para adoptar el proceso de las pruebas del saber para los años 5, 9 y 11 en el municipio, que es para fortalecer a los estudiantes para que vayan bien preparados para el IFES. Las sesiones iniciaron el 10 de septiembre y se extenderán hasta el 26 del mismo mes. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. A propósito de este tema, el concejal José Wilson Arias se mostró inconforme porque en las sesiones extras no fue incluido un proyecto de acuerdo que busca rebajas en los intereses de las multas de tránsito. Nos deja muy preocupados que no se metió un proyecto de acuerdo, que no se colocó a consideración del Consejo Municipal, un proyecto de acuerdo por medio del cual se iban a hacer una exoneración de un porcentaje de las multas de tránsito para que sean pagables, para que sean viables, porque se adopta una medida por parte de la oficina recaudadora de la concepción de tránsito que dicen que es ilegal porque ya a nivel nacional hay una exoneración del 50%. Yo quiero darles claro que ese 50% es a nivel nacional y que las multas de tránsito son municipales. Nosotros como consejo y el alcalde como representante de la comunidad de UGA es autónomo en los impuestos, tasas, contribuciones y multas. No es ilegal. Además, esa ley dice que las multas hasta el 15 de marzo del 2010 quedarían todas las multas del 2011 y la parte del 2012 donde nosotros podemos trabajar. De todas formas, con algunos concejales estamos trabajando esa posibilidad para si adoptamos esa medida a partir de octubre mediante un proyecto de acuerdo propuesto por algunos concejales o si esperamos a enero que se vence la ley para volverlo a colocar a consideración, pero me parece demasiado importante porque nosotros tenemos que darle una posibilidad. Eso se convirtió ya en un proceso social. Una gente que tiene una motica de 500 y 100 mil pesos deben estar 8 o 9 millones de pesos y esto es delicado para esas personas porque no es simplemente dejar de sacar la moto, sino que con qué trabajan y luego cualquier trámite. Algún día tienen que pagar. Entonces nosotros queremos hacerle más pagables estos procesos a ellos. Hace unos días fueron aprobados por el Consejo Municipal unos descuentos en los intereses de mora de los impuestos pedial unificado y de industria y comercio. El acuerdo, que fue por iniciativa del Ejecutivo Municipal, estará vigente con el 80% de descuento hasta el último día de octubre. Continúa vigente el descuento del 80% sobre los intereses de mora de los impuestos de industria y comercio y pedial unificado. Durante esta semana es distribuida la facturación correspondiente al tercer trimestre del año. El valor de la misma ya incluye el importante descuento. Se ha empezado a distribuir la facturación del impuesto pedial con corte al 30 de septiembre, o sea correspondiente al tercer trimestre de este periodo. Las personas que tienen deudas anteriores dentro del recibo pueden ver una casilla que dice menos descuento. Ese descuento corresponde al 80% del valor de los intereses que se aprobó en acuerdo del Consejo Municipal. Con la distribución de la facturación del impuesto pedial unificado también es entregado este volante, con el que el gobierno local da a conocer los descuentos porcentuales que se concederán durante los próximos tres meses. Es de aclarar que son los intereses porque hay veces la gente hace el porcentaje del 80% sobre el valor total de la factura y no le va a coincidir. Es el valor de los intereses de impuesto predial en la parte que corresponde al municipio porque también hay unos intereses que son de la sobretasa ambiental y bomberil y eso no se toman porque son ingresos para terceros. Recuerde que la fecha límite para poder acceder al descuento del 80% sobre los intereses de mora es hasta el 31 de octubre. Posteriormente a esta fecha los descuentos serán del 60 y 50%. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre reciba descuentos hasta del 80%. Antes del 30 de noviembre el descuento será del 60% y hasta el 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal, Buga para Vivir Mejor, John Harold Suárez, alcalde. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Hospitalización Consultorio de Especialistas Salas de Acondicionamiento Estético Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228 0008 Celular 317 392 93 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga Con el que se cumplirá el sueño de muchas familias De tener casa propia Ciudadela del Sur Es el macroproyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector Rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento público de educación superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sales de informática y biblioteca Sala de bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13 calle 26 esquina Teléfono 228 8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica En el centro del Valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro Clínica de ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas Y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa OrtoCentro Calle séptima número 832 Telefax 227 6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puedes tener lo que quieras con el crédito Brilla Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado superservicio Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Pactar y cautivar Ortoplan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Ortoplan Te hace fácil sonreír Ortoplan 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 Problemas de imagen En Souvenir Marketing Tenemos más de 200 productos Para promocionar la imagen De su negocio o empresa Y para impulsar cualquier tipo de evento Camisetas estampadas Camibusos bordados Gorras publicitarias Eferos Llaveros Y una línea muy amplia De productos publicitarios importados Souvenir Marketing Llámenos o visítenos En la carrera novena 942 Telefax 237 1318 O en nuestra web www.souvenir.com.co Vigile su hogar o negocio Desde cualquier parte del mundo A través de internet Con Omega Soluciones Electrónicas Kit de seguridad en promoción Costa de 4 cámaras Día y noche Tipo domo De 420 TBI 24 LED VR De 4 canales Disco duro De 500 GB Y garantía de un año Por defectos de fabricación Por tan solo 1.200.000 pesos Próximamente Sistemas de alarma Con monitoreo personal Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885 Teléfono 236 3081 Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas En la calle Séptima Número 840 Y calle Quinta Número 3 E10 En el Chuletazo Bajamos los precios Chuleta de cerdo Y pollo Desde 6.000 pesos Además Almuerzo Ejecutivo Desde 5.000 pesos Asados El carbón Carne asada Encebollado Lengua Desde 7.000 pesos El Chuletazo Contra la crisis Esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Nunca fue tan fácil Crear empresa O formalizar su negocio Espere la visita De los asesores De formalización De la Cámara de Comercio Que pronto estarán En su establecimiento Aproveche el descuento En el registro mercantil Y la reducción De trámites Que le brinda La ley 1429 De 2010 Es por tiempo limitado Ser formal Es mejor negocio Informes en la Cámara De Comercio De Buga BBX 228-0088 Y 237-1123 Gracias por continuar Con nosotros 80 ciudadanos De la zona rural media De Buga Se certificaron En la apropiación De las tecnologías De la información Y la comunicación TIC Cada uno de ellos Aprobó un curso De 40 horas Que dictaron La alcaldía La ERT Y la gobernación Del valle Según el secretario De planeación Se recibieron En una primera convocatoria 403 hojas de vida De las cuales Solo 28 Cumplieron con el perfil Para realizar la actualización Catastral Deben hacer una especialización En el SENA Y luego firmarán Contrato con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Se realizó Se realizó un curso De apropiación TIT Y alfabetización digital Hubo una asistencia De 80 personas Que fueron las personas Que se certificaron Se les dio una capacitación De 40 horas En ese curso Pues se editó Primero una parte Que tenía que ver Con las partes Del computador Conceptos básicos De su manejo Y el manejo Del Microsoft Windows Después pues les dimos Una parte Que tenía que ver Y que era muy fundamental En el curso Que era la parte Del desarrollo De todo el seminario De internet En el cual Se les explicó El manejo De los navegadores El manejo De los buscadores El correo electrónico Las redes sociales Y una parte Fundamental Que era para nosotros Que era explicarles Cómo funcionaba La estrategia De gobierno en línea La actualización Catastral se realiza Según la ley Cada 5 años La idea es que Ese punto Se va a reafirmar A través de un proyecto Que se llama Telecentros En el cual El municipio Ya salió favorecido En esta zona Presentamos además Un proyecto Que estamos esperando Que el departamento O el ministerio De las tecnologías Nos apruebe Que es para hacer Un mejoramiento En la biblioteca Pública De La Habana Para darle Toda la inclusión A la parte Tecnológica Esperamos Que el ministerio Nos avale Este proyecto Porque nos parece De suma importancia Dar este componente Tecnológico A esta biblioteca El costo De esta actualización Es de 1.200 millones De pesos Que serán asumidos Por la alcaldía La CBC Y el IGAC Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Esta semana Se seleccionará El personal Que se encargará De realizar La actualización Catastral El próximo año En Buga Serán 60 personas Entre tecnólogos Y profesionales Quienes deberán Hacer una especialización En el SENA Para realizar La actualización 80 campesinos De la vereda La Magdalena Recibieron la certificación En apropiación De las tecnologías De la información Y la comunicación TIC Ellos adquirieron Conocimientos básicos En sistemas de información Y redes sociales Los funcionarios Del SENA Vinieron E hicieron La evaluación Respectiva De cada una De las hojas De vida Pues se vio Que la mayoría No cumplía Con el perfil Que ellos necesitan Que es mínimo Que sea tecnólogo O profesional Y por ende Como necesitamos Aproximadamente 60 personas Para hacer la capacitación Con el SENA Por ello Se decidió Hacer una nueva convocatoria Pero ya únicamente Para tecnólogos O profesionales Que cumplan Pues con el perfil Que exige el SENA Esta capacitación Contó con el apoyo De la oficina TIC De la alcaldía La oficina de telemática De la gobernación Y la empresa De recursos tecnológicos ERT Que dispuso Del E-Bus Para que los habitantes De dicha vereda Accedieran a las tecnologías Es una especialización Tecnológica Que da el SENA Que está dirigida Para hacer el trabajo De campo De la actualización Catastral Que debe realizar El municipio En convenio Con el IGAT La actualización Catastral Es una iniciativa De la administración Municipal Que la debe hacer Por obligación Después de 5 años La proyección Es que este sector Cuente con un telecentro Dotado de computadores Y de otros elementos Tecnológicos Para que sus habitantes Tengan acceso permanente A las TIC Es una obligación Por ley Los municipios Tienen que hacer Una actualización Catastral Cada 5 años Ya el municipio La hizo en el 2006 Con vigencia 2007 Y por ende Pues ya estamos En mora De hacer esa Actualización Catastral Y como su nombre Lo dice Es una actualización Catastral Es mirar Y verificar Digamos En campo Que lo que está En la ficha Catastral Allá en la oficina Del IGAT Sea efectivamente Lo que esté Por ejemplo Si se llama Llega a una Vivienda Y la ficha Catastral Nomás contiene Un primer piso Y resulta Que está construido Un segundo piso Ahí es donde El funcionario Tiene que hacer El amantamiento De la vivienda Calcular su área Construida Y después Hacer el avalúo De esa parte Que no está Dentro de la ficha Catastral Los certificados De apropiación De las TIC Los recibieron Los habitantes Este domingo Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga En el mes De septiembre Se realiza La prejornada De vacunación En las IPS Se realiza Constantemente La aplicación De biológicos A niños Mujeres En edad Fértil En embarazo Y adultos Mayores El 22 Se llevará a cabo La gran jornada Con el fin De completar Los esquemas De vacunación Y alcanzar Una cobertura Del 72% Hasta el 30 De septiembre Se realiza Por estos días La prejornada De vacunación En el municipio En las IPS Se aplican A diario Los biológicos Incluidos En el plan Ampliado De inmunizaciones Asistir A las IPS A las diferentes IPS Del municipio Y al hospital Divino Niño A realizarse A completar Los esquemas De vacunación Para el 22 De septiembre Se realizará La gran jornada Cuyo lema Es Se la ponemos fácil Día de ponerse Al día Los puntos De vacunación Serán El hospital Divino Niño El atrio De la iglesia Divino Niño Parques Santa Bárbara Aures Y La Revolución Puestos de salud De Alto Bonito IPS con Fandi EPS con Fenalco Uva Comeba Y la nueva EPS Las vacunas Se aplican A niños menores De 5 años Mujeres en estado De embarazo Y en edad fértil Y adultos mayores La jornada De vacunación Se realizará El día 22 De septiembre Del presente año En el horario Desde las 8 De la mañana Hasta las 4 De la tarde Consiste En completar Los esquemas De vacunación En niños Entre la edad Entre los 0 Y entre los 0 Si 5 años De edad Un año De edad Y en adultos Mayores De 60 años Hacemos una nueva pausa Para comerciales En CNS Noticias Buga Y ya regresamos Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga Mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil Octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo Primera de primaria En el Liceo de los Andes Junete Y pronto Con la ayuda de mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Funer Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes Liceo de los Andes Funer 45 años Educando el futuro De nuestra región En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Muga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Muga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilado Super Servicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma Expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país Formamos al estudiante en derechos humanos, democracia y recreación Amplia sala de sistemas, danzas e inglés Colegio Sonrisitas Nueva Sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 en Muga Los martes cada 15 días la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Muga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado Compra y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Muga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y detal de pescado Mariscos, carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12 Calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte Y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Modates Las mejores marcas en pantalones Camisas Busos Pijamas Corbatas Billeteras Y mucho más Distribuidores autorizados De Calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido En ropa formal e informal Modates Calle Séptima Número 1280 Gracias por continuar con nosotros Por estos días en Colombia El tema de moda es la paz Y no es para menos Por el acuerdo que se va a suscribir Entre la guerrilla de las FARC Y el gobierno central En el país se conmemora La Semana por la Paz Y las instituciones educativas No son ajenas a ella En el Liceo de los Andes Con diversas actividades Se conmemora esta semana Con actividades como Una marcha del silencio Una misa Y presentaciones artísticas En el Liceo de los Andes Se conmemora La Semana por la Paz Hoy dimos inicio con el lema Pactemos paz Construyamos convivencia El encuentro de nuestra familia Liceísta presente En la Semana por la Paz Un tema importante No solamente a nivel nacional Sino también a nivel local Y es como desde los colegios Podemos construir paz Teniendo en cuenta Que la paz se logra También desde la academia La comunidad liceísta No quiso pasar por alto Esta semana Que por estos días Cobra mucha vigencia Por los diálogos Que iniciará el gobierno central Y la guerrilla de las FARC Para fortalecer Esos lazos Que permiten La construcción de la paz Donde haya tolerancia Respeto a las diferencias Y donde todos Podamos vivir Como una comunidad liceísta Una comunidad fraterna Que debe de gerenciarse Y debe de trabajarse Desde los colegios La familia Es parte fundamental Para una sana convivencia El mensaje Del Liceo de los Andes Para estudiantes Y padres de familia Es que todos Pueden aportar Para lograr la paz Invitamos Como representantes De algunos padres De familia Para decirle A nuestros niños Que desde el hogar Se puede construir paz En el colegio Se construye paz Y el futuro De nuestra juventud Está en los cimientos Y en la formación Que un colegio Le puede ofrecer A su juventud Y es formarlos Para una sociedad justa Una sociedad plural Una sociedad Donde todos Podamos convivir En el respeto Y la armonía Entre todos Hasta el 16 de septiembre Se extenderá La semana Por la paz Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Ahora llega Nora Siervedor Ya con su habitual sección Aquí entre nos Hola Bienvenidos Aquí entre nos Les recuerdo Mi correo Nordave5 Arroba Homemade Punto con Escríbanos Y aquí Tendrá cabida Oiga Se iniciaron Las rogativas Al señor De los milagros Muchísima gente En el rosario De la aurora Pero hay que hacer Algunas acotaciones En los recorridos Que han tomado Por cuestiones De que las vías Están cerradas Pues el rosario De la aurora Por ejemplo Vimos en la carrera 12 Con calle quinta Lo que es En bugatel Oiga Eso lo han convertido En un sanitario público Que barbaridad Que olores Tan pestilentes Los que se encuentran En ese En ese rincón La gente Serán los mendigos Hacen todas sus necesidades Ahí No hay poder humano Que lave O limpie eso Pero desafortunadamente La gente que ha venido A UGA Se queja De el orinal público En que se ha convertido Ese rincón Además señores No habíamos visto Tanto mendigo Como que en la rogativa Se acrecientan Mal los mendigos En nuestra ciudad En los diferentes bancos En las puertas De la iglesia De San Francisco Hay 5 o 6 A las 5 de la mañana Acostados Es impresionante La cantidad de gente Que ha venido A esta ciudad Nada más A ejercer Como decimos La mendicidad Señores Hay que hacer Un llamadito De atención Porque Lo que es La carrera 14 Y la carrera 13 Lo que es Las vías semipeatonales Los adoquines Los adoquines Están En un estado Tan lamentable En algunas partes Que yo no sé Por qué no ha habido Un accidente Con la gente Adoquines Rotos Pedazos Así inmensos Crácteres Ahí que no tienen Los adoquines Hay que ponerle Un poquito De atención A eso Cambiemos De tema Dejemos las rogativas Pero recordarles Que la administración Municipal Está invitando A la misa De sanación Porque tendremos Al vicepresidente De la república Hay que orar Por su salud Viene a darle Gracias al milagroso Porque ha mejorado Su salud Y entonces Estamos invitando Que en la misa De sanación Estará el vicepresidente De la república Señores Y cambiamos De tema Resulta que Se está quejando A la secretaría De salud Y con justa razón Porque algunos Padres de familia De los colegios Privados De nuestra ciudad No han permitido Que a sus niñas Se les aplique La vacuna Del papiloma humano Contra el papiloma humano Porque se ponen Estériles Que nadie ha dicho Que se ponen estériles Yo no sé Yo no había oído eso Simplemente es una prevención Para las niñas Que van a iniciar Su sexualidad Entonces han encontrado Algunos contratiempos Porque los papás No quieren que se les apliquen Esas vacunas A sus hijas Señores Por último Pues resulta que Están haciendo una convocatoria Y eso como que había gente De todos lados Para esa convocatoria De llevar las hojas De vida A lo que es Catastro Municipal Van a hacer una convocatoria Para hacer unos estudios En el CENE Después darles trabajo A muchísima gente Pero al parecer No se había visto Que la recepción De las hojas Era diferente Tiene que ser Ternólogo Tiene que ser No sé cuánto Entonces Más de 400 personas Llevaron su hoja de vida Y solamente Calificaron 28 Por lo tanto Esa convocatoria Pues la tienen que volver a hacer Porque está mal hecha La convocatoria Pero yo escuchaba A propósito Yo escuchaba A alguien diciendo Que era que Que la administración No tenía por qué Convocar a esto Bueno Una serie de casos Que no creemos Que tenga por qué ser Simplemente están convocando A unos cursos En el CENE Para poder darle trabajo A una gente Para actualizar Lo que es Catastro Y muchas cosas Que tienen que ver Con lo que es El Agustín Kodax Señores Y yo me despido Recordándoles Que mi correo Es Y aquí Tendrá cabida Ojalá que recojan La basurita Antes de que inicien Los rosarios De la aurora Porque es mucha La basura Que hay en la ciudad En las horas De la madrugada Señores Chao Chao Hasta aquí La presente emisión De CNS Noticias Buga Recuerde que usted Puede ver esta Y otras emisiones A través de la página www.bugavision.com Si desea escribirnos Hágalo A nuestros correos Electrónicos Bugavision Arroba Hotmail.com Y bugavision Arroba Gmail.com Hasta una próxima emisión ¡Gracias! ¡Gracias!